¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Vikingas y Merengues. Voy a hacer un vídeo más o menos informando sobre la situación de dos jugadoras. Una es nuestra, ¿vale? Estamos hablando de un tema de renovación. Y la otra, bueno, es nuestra holandesa, una de nuestras holandesas preferidas. Es el Romy Leuter. Vamos a ver cómo está el tema del fichaje o no fichaje de Leuter. Hay muchos condicionantes, como digo, muchas veces. Pero os voy a explicar más o menos cómo estaría, ¿vale? Pero vamos a empezar con el tema un poquito de lo nuestro, lo que nos toca a nosotros, ¿vale? Según me informan, según me comentaban, Melín Gerard, bueno, pues habría recibido la oferta de renovación del Real Madrid. Está puesta sobre la mesa. Es ella, la portera, la buena cancervera del Real Madrid, la que debe de decidir ya si se quiere quedar en el club afectando el rol que tiene ahora mismo. Estamos hablando que es suplente, básicamente suplente, pero que es una grandísima cancervera. Estamos hablando que es una cancervera campeona de Europa con el Olympique de Lyon. Y estamos hablando que tiene, que es una muy buena portera. A mí me encanta, Melín. Lo que pasa que es lo que pasa muchas veces cuando coincides en el mismo equipo, en el mismo tiempo, con una de las mejores porteras de Europa en estos momentos, o del mundo en estos momentos, como es Misa Rodríguez. Es muy difícil. La verdad es que los minutos que juega son contados y es ella la que tiene que decidir entre si quedarse en el Real Madrid y seguir teniendo el mismo rol que ostenta actualmente o renovar el contrato y, o no renovar, perdonad, no renovar el contrato y, bueno, si sea en búsqueda de más minutos a otro equipo que, donde seguro que en cualquiera de otros equipos, en muchos de ellos, bueno, pues sería titular, indiscutible. Estamos hablando de una portera de gran envergadura, una portera que tiene muchos reflejos y una portera que, la verdad es que cuando tiene que hacerlo, lo hace bien. Melín, yo la descubrí, además de lo he hecho en mi primer partido, que yo he seguido el femenino, allá por el mes de marzo o el mes de febrero, que fue contra la Lama El Pozo, ya jugó esa eliminatoria de la Copa de la Reina en Murcia y la verdad es que cumplió bastante bien. Melín hizo intervenciones de mérito, el partido que jugó en Huelva también lo hizo muy bien, Melín hizo un par de intervenciones también de grandísimo mérito y, bueno, este partido contra la Lama también ha estado muy bien, Melín, a pesar del poquito tiempo que, las poquitas ocasiones que tuvo el conjunto murciano. Pero vamos a pasar, digamos, al otro tema, ¿vale? Al otro tema, el que encabeza la miniatura, ¿vale? El tema de Romy Leuter, ¿vale? La delantera holandesa del Ajax de Ásterdam, que mete una barbaridad de goles, estamos hablando de que casi yo creo que es a gol por partido, es una jugadora joven, como bien sabéis. Bueno, pues lo que a mí me comentan es que el Real Madrid, acordaros que os dije que el Real Madrid no iba a pasar de 200.000 euros en el primer vídeo, bueno, pues el Real Madrid ya habría mandado la primera oferta al Ajax de Ásterdam por el mismo dinero que daba el Olympique de Lyon, que eran 150.000 euros, el Ajax la desestimó el verano pasado y el Real Madrid lo que está esperando básicamente es la contestación. ¿Qué podemos hablar? Bueno, pues hay muchas aristas, estamos hablando que el Real Madrid ha mandado una oferta que ya fue rechazada, pero con el condicionante de que a Leuter solamente le quedaría un año de contrato. Pero si Leuter no se va este año del Arsenal, bueno, pues podría irse como agente libre al siguiente. Entonces el Real Madrid, bueno, yo viendo los movimientos en otras secciones, viendo los movimientos que se han hecho anteriormente y en otras secciones del club, yo creo que el Real Madrid va a jugar también con los tiempos del contrato de Romí. O sea, estamos hablando de que es una delantera que va a ser muy, muy, muy cotizada y que es una delantera que enamora a todo el mundo, a todo el fútbol europeo. Así que aquí os dejo el vídeo, hoy es un vídeo cortito, chicos, hablando más o menos de lo que me deja, pero bueno, recordad y quedaros con este resumen. Melín Gerard ya tiene la oferta de renovación sobre la mesa y Romí Leuter, ¿vale? Primera oferta enviada a la Jazz. Bueno, chicos, aquí os dejo el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta la próxima.